¡Suscríbete al canal! Durante la administración de Juan Manuel Santos fracasaron los dos intentos de reforma a la justicia. Una por los micos que le colgaron al primer proyecto y el segundo lo tumbó la Corte Constitucional porque en su sabiduría le otorgaba jurisdicción al Ejecutivo sobre temas exclusivamente jurídicos. Por ejemplo, la reforma acababa con el Consejo Superior de la Judicatura, creaba el Tribunal de Aforados y también una Comisión Especial Judicial del Gobierno. Y hoy más que nunca urge de la reforma a la justicia. Actualmente hay tres grupos de partidarios del mismo número de mecanismos que proponen cómo realizarla. El primero apoya una asamblea constituyente, el segundo el Congreso y el tercero el ahora polémico referendo. Bueno, televidentes, para hablar sobre este tema puntualmente tenemos a dos personas conocedores sobre este caso o sobre esta situación que se está presentando en nuestro país. Es el intento de hacerle un cambio a nuestra justicia colombiana. Vamos a saludar a dos personas que van a estar con nosotros durante toda esta emisión, como es José María Gamboa, presidente de la Zonal Judicial Norte de Santander. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, será. Gracias por asistir a nuestra invitación. Y saludamos a Juan Carlos Capacho, que es concejal de la capital norte de Santanderiana, que también estará con nosotros. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes, muy buenas tardes. Bueno, la reforma a la justicia, ¿cómo la ven ustedes? Una visión diferente, obviamente, usted desde la rama judicial y, por supuesto, usted desde el Consejo de Cúcuta. ¿Cómo explicarle a nuestros televidentes qué es lo que se quiere con esta reforma a la justicia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué un referendo? ¿Por qué un no al referendo? ¿Por qué tantos intentos y no se ha logrado? Vamos a hablar sobre todos estos temas. José María, desde su ámbito, desde su trabajo, desde la rama judicial acá en Norte de Santander, ¿cómo ven ustedes este tema de la reforma a la justicia? Bueno, la verdad, hay que decir que la rama judicial en el año 91 tuvo la primera reforma sustancial que se hizo con la constituyente. De allí han venido intentándose tres reformas, una con el ministro Esguerra, otra con el ministro Andrés Cristo, y con el gobierno de Santos. La verdad, lo que ha dicho la Corte en cuanto a cambiar algunos sistemas de organización de la justicia, como es el Consejo Superior de la Judicatura, en algunas actividades deben hacerse por el constituyente primario. ¿Qué quiere decir esto? Que deben hacerse por constituyente. Nosotros entendemos que el Consejo y la organización que fue creada en la Carta del 91 fue hecha por el constituyente también. En tal razón, el camino que nosotros creemos sea debe ser por una constituyente, pero una constituyente que solamente toque el tema de justicia. Es decir, aquí no puede haber miedo en hacer una constituyente porque la constituyente para el efecto de la justicia solamente se hará en lo que tienen que ser los artículos que corresponden a la Carta que son de interés de la justicia. Entonces, allí empezaremos a reformar algunas actividades como son la situación de las Cortes, de las altas Cortes, el control de las Cortes, la situación de allí como se había hecho anteriormente, el Consejo de Gobierno, donde es un poco más participativo. Es decir, sobre ese tema, primero tendría que haber una reforma a la justicia, luego tendría que haber una situación de reglamentación para el decreto de la 270, que es una norma reglamentaria, un decreto reglamentario que lo puede hacer el Congreso de la República previa iniciativa de la presidencia, previa iniciativa de que salgan de todos estos artículos que se modifiquen en esa Carta Constitucional. Y posteriormente, el órgano que quede podrá hacerlo de iniciativa legal, que así lo tiene en este momento. Concejal, ¿usted qué opina? Son tres vías que podría ser. La vía constituyente, que es la que dice José María, vía Congreso o vía referendo. En este momento que vive Colombia, ¿cuál sería la más conveniente? Bueno, mira, permítame puntualizar de mi posición, más allá de como concejal, también como profesional del derecho, y mi posición como partido. Nosotros en el año 2009 propusimos una constituyente limitada. Creemos que la reforma a la justicia debe ser vía constituyente, porque tenemos una limitante y es que la politización de la justicia, la judicialización de la justicia no ha permitido que el Congreso, que es el órgano natural para adelantar esta reforma, lo pueda hacer. Porque no pueden estar, digamos, entrando en un conflicto de intereses o en un rifirrafe con sus jueces naturales. Entonces, esto no ha permitido que avance. Además, se deben solucionar unos elementos fundamentales de la justicia colombiana. Hoy por hoy vuelve a revivir este debate por todos los escándalos de corrupción, pero aquí tenemos una justicia que es inoperante, una justicia que tiene unos roscogramas antiguísimos, que también lo hace politizar, y una justicia que ha perseguido a los políticos en Colombia para precisamente también blindar ese colchón de seguridad en el que están en este momento, como lo denunció el Centro Democrático en su momento, cuando vio a magistrados de las altas cortes en el Congreso de la República asistiendo y de una u otra manera ejerciendo algunas intimidaciones en los debates de reforma. ¿Ustedes creen, y José María le pregunto a los dos, el hecho en el que se está o en el momento que se está viviendo con los temas de corrupción y donde hemos visto altos magistrados involucrados en temas de corrupción lamentablemente en nuestro país, ¿usted cree, José María, que esto en la reforma que se está planteando a la justicia, ¿eso podría entrar de pronto a mejorar la situación o seguiríamos igual? En el tema de corrupción hay que ser claro, el tema de corrupción es de las personas, de las instituciones, es allí nos han permeado algunas situaciones que tienen que ver con recursos y dineros que se tramitan en los mismos casos y situaciones que sean por la justicia. Lo que verdaderamente es inoperante y precisamente es lo que tenemos que buscar allí es que la elección de las personas o la selección de las personas que sean llevadas a ocupar esos cargos de jueces, de magistrados, de magistrados de altas cortes, de personas que administren la justicia, tengan que ser bajo un tema de selección, bajo un tema muy ordenado de selección que permita desde ese punto de vista poner personas que sean adecuadamente éticas y morales en esta situación. Eso es lo que se pretende, que ese sistema que tienen las cortes, que hoy en día son porternas, sea que nazca de un proceso de selección, que es lo que nos interesa a nosotros, y así como los magistrados salgan de un proceso de selección, y dejen de que se politice la justicia. Es decir, ahí también incluso se les ha dado lo que nosotros hemos denominado el regalo envenenado, que fue dejarles que permitirles que a través de los órganos de la justicia se elija el personero y se elija el procurador y se elija el contralor. A nosotros nos parece eso grave, porque en nada tiene que ver la justicia, es decir, nada de eso es misional. La justicia es para hacer justicia, para hacer respetar la ley, para poner el orden de la sociedad, y en eso tienen que ser las personas muy puntuales. Bueno, televidentes, a ustedes, gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Estamos hablando sobre la reforma a la justicia que quiere hacer el gobierno actual en nuestro país. Estamos con José Luis Gamboa, quien es el presidente de Sonar Judicial, y con Juan Carlos Capacho, concejal de la capital norte santandereana. Juan Carlos, voy con usted. La situación que se está viviendo en nuestro país, la corrupción, los temas de corrupción, y como lo decía José Luis, antes de irnos a la pausa, señalaba que la corrupción no va a las instituciones, sino a las personas. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, yo estoy de acuerdo en esto, porque de una u otra manera, pues en la práctica los operadores de la justicia son personas, pero resulta que tenemos una institución que fracasó en la manera de concebir, digamos, el funcionamiento de la misma, empezando por su nominación. Bueno, digamos, el sistema de pesos y contrapesos no funciona y está trabado al día de hoy para hacer una reforma, porque precisamente tienen un impedimento de tipo moral y político al poder, digamos, hacer una intervención a sus jueces naturales, y por algo muy elemental, porque los políticos o el órgano político dentro del Estado colombiano es el que lo está nominando. Esto lo tenemos que eliminar en una verdadera reforma, en una reforma que se adelante por una Asamblea Nacional Constituyente limitada, y no como lo pretende el gobierno, por un referéndum donde va a lanzar una serie de preguntas a la comunidad, que no va a tener los conocimientos, digamos, jurídicos y la pedagogía necesaria para poder tener una ponderación a la hora de decisión, sino que es una cortina de un u más por parte del gobierno cuando, de una u otra manera, en estos dos años descuidó, en estos ocho años casi descuidó el tema de la justicia. ¿Cómo sería ese referéndum? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno nacional quiere ese a través de un referéndum? ¿Por qué lo creen ustedes? ¿Cuál es el de los dos? Bueno, yo soy claro, yo creo que es una cortina de humo, yo creo que el gobierno descuidó por todos estos años la materia de la justicia, no presentó una reforma contundente, aquí tenemos una limitante que es, pues digamos ya el fallo de la Corte Constitucional, la politización de la justicia, y hoy por hoy la corrupción le pone la lupa, entonces yo creo que el gobierno tampoco ni tiene autoridad moral, ni tiene autoridad política, ni tiene ningún tipo de autoridad para hacer este planteamiento a los colombianos, y no los pueden engañar con unas preguntas que podrían ser capciosas, que no van a tener el tiempo para que se adelante la suficiente pedagogía, y que creemos que la propuesta que debe adelantarse en este país para hacer una reforma profunda y seria es una asamblea constituyente limitada a la materia de la justicia. El referendo anterior, o perdón, la reforma a la justicia que se quería hacer anteriormente se cayó y decían y señalaban por unos supuestos micos en la situación, ¿qué no puede garantizar que en esta vez o en este caso que se quiera hacer esa reforma a la justicia no vaya a pasar lo mismo? La situación es clara, el referendo puede modificar y puede llevarlo a que se modifiquen algunos temas, pero los temas profundos de la justicia solamente se pueden arreglar en la carta política, definida la carta política que es la bitácora de donde va a operar la justicia, definida por las personas que integren esa constituyente, es decir, el núcleo de la sociedad que es la que ha visto las fallas de la justicia y en especial que se haga ese esquema que sea de selección de personal que se pueda involucrar a aquellas personas, obviamente eso va a hacer que se reglamente la justicia de una manera ordenada, mientras que el gobierno lo que pretende es simplemente hacerle como una salida que sea mediática a la situación, no es una medida de corte que permita establecer una nueva justicia, la justicia que queremos, mire aquí desde el año 91, el año 91 no existía la oralidad, hoy existe la oralidad en todos los procesos, hoy los procesos tienen que ser ágiles, la gente se queja de que no se recibe una justicia pronta y oportuna, ahora con la situación de la corrupción por la misma falta de selección, mire ustedes, datos que uno puede saber, el 46% de los 30 mil empleados son nombrados por 5 mil 900 nominadores, es decir, cada juez nombra a sus personas en los juzgados, son 5 mil 900 nominadores, a veces se confunden las funciones de los jueces, es decir, muchas veces el juez es autónomo en su jurisdicción como especialidad, pero en la parte administrativa para nombrar, entonces ya entra a ser parte de la administración cuando esa función le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Superior de la Judicatura en 26 años no le hizo las funciones a los empleados, el Consejo de la Judicatura ha sido paquidérmico y ha dejado que los jueces manejen la situación, hay muchas cosas que uno pudiera, el espacio fuera grandísimo, pudiera uno explicar tantas cosas que hay falencias en la justicia que deben ser arregladas y deben ser desllevadas, primero, al esquema de la constituyente, y segundo, al esquema del Congreso que también puede reglamentar, y tercero, en la iniciativa de la misma, es que tenemos tres formas de poder llegar, pero inicialmente quien marca la decisión de una reforma sustancial es una constituyente que decide qué justicia es la que quiere el pueblo. Bueno, ya vamos a seguir hablando sobre el tema de la constituyente para explicarle a nuestros televidentes cómo podría ser la reforma a la justicia a través de la constituyente. Nos vamos a saludar a esa hora de la tarde a Samir Castillo, pues él habló con algunos ciudadanos y eso fue lo que le comentaron sobre la reforma que se quiere hacer a la justicia de nuestro país. Adelante, Samir, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues conocimos la opinión de estudiantes y docentes universitarios sobre este mecanismo de participación ciudadana que busca a futuro una reforma a la justicia en Colombia de acuerdo a los casos de corrupción. Estas fueron las apreciaciones. Estudiantes y docentes en Cúcuta manifiestan que es bueno que mediante referendo se tenga en cuenta las opiniones del pueblo frente a un proyecto como lo es buscar una reforma a la justicia. Creo que tiene que haber una nueva reforma para que se haga justicia contra todo este tipo de personas que no están cumpliendo sus deberes como funcionarios públicos. Hoy por hoy yo creo que es muy viable la reforma de justicia, sobre todo porque se está creando una cultura de que tenemos que tener un sistema judicial muy efectivo, muy drástico y muy bueno para poder solucionar los problemas de la sociedad. Nos permiten pues a todos los ciudadanos pensar que sí es muy positivo un cambio de una estructura que pueda mejorar la prestación de este servicio para beneficio de todos los colombianos. En 200 años de vida jurídica en Colombia, muy pocas han sido las reformas. Desde la constitución del 91 han sido un total de 41. Pues bien, la comunidad universitaria sigue lamentando que casos de corrupción pululen en nuestro país, en donde los funcionarios públicos se roben los dineros del erario público en Colombia. Continúen con más de este especial. Muy buenas tardes. Gracias, Amir, a usted por ese completo informe, pues ahí ustedes vieron que casi la gran mayoría de estudiantes aprueban el referendo, pero realmente lo que ustedes o lo que hemos tenido acá en la mesa es que no es el referendo, no es la salida, que tendríamos que hacerlo a través de una constituyente. ¿Por qué el gobierno nacional sigue insistiendo en que sea a través del referendo? Aparte de todo, decía que fuera para la época de elecciones o en el momento de elecciones del próximo año, y ahora quieren de pronto acomodar la situación para antes de elecciones, unos meses antes, se habla de un mes ya de mayo. Bueno, yo vuelvo y repito, esto es una cortina de humo distractora. La Corte Constitucional ha sido clara en decir que no se puede sustituir la constitución solo vía de consulta al constituyente primario, y eso es al pueblo, o sea, a través de la propuesta de constituyente o Asamblea Nacional Constituyente en materia de justicia. El gobierno no puede seguir engañando a los colombianos presentando una reforma en referendo con unas preguntas ambiguas que no van a tener tiempo para dar suficiente pedagogía abordar el problema de fondo de la politización, de la corrupción, de la inoperancia, de la modernización de la justicia, y que yo creo va a hacer eso un daño más, y que lo van a aparear o lo van a sintonizar con unas elecciones, que eso va a dar una oportunidad a que tengamos un fracaso en los propósitos esenciales que debe dar el Estado en ese avance en materia de justicia. Y yo llamo a los colombianos a que empiecen a estudiar este debate y que en el debate de opinión a través de los medios de comunicación, de los operadores de justicia, de la academia, tengamos una posición clara frente a esta situación, porque no puede ser que el gobierno nos ponga a bailar cada vez que quiere un tema diferente solo para tapar su irresponsabilidad en el manejo de los diferentes materias, en este caso en el tema de la justicia. ¿Qué cambios estructurales tendría básicamente la reforma a la justicia? O sea, ¿qué cambios llevaría? Mire, en reforma a la justicia uno tiene que hablar en principio es primero la autonomía presupuestal. La rama judicial no tiene una autonomía presupuestal, es una rama del poder público que no tiene autonomía presupuestal. De hecho, esa es una de las falencias que ha tenido. Segundo, la puerta giratoria que se ha mantenido en las Cortes sigue rotando, sigues rotando, aunque la Corte ha mantenido su control, pero un control no legal, sino un control que ha tratado de hacer. Pero constitucionalmente lo puede hacer. O sea, es decir, está abierta esa puerta. También tiene que revisarse si el Consejo Superior de la Judicatura debe ser un Consejo de Gerencia o de Gobierno que realmente pueda atribuirse, porque esa fue una de las fallas estructurales que sufrió el proyecto, que pasó, incluso llegó casi a sanción presidencial y después la Corte le dice no, porque es que usted no puede poner un Consejo de Gobierno, sino como se llamaba Consejo Superior de la Judicatura, entonces no se puede modificar. Y ahí es donde empieza a volver nuevamente al Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura lo que hizo fue deslindar la sala disciplinaria que tenía. Y hoy, después de haberse caído hace tres, cuatro años que se hizo esa reforma y que salió el fallo, hoy no se ha constituido el Consejo Disciplinario. Es decir, las Cortes no han querido que se le discipline y también está la situación de los aforados. Es decir, no puede existir en Colombia situación como se está dando que no se puedan juzgar las altas Cortes. Tiene que existir una Comisión o una Corte que permita establecer eso y no la Comisión que nosotros hemos llamado de absolución en la Comisión de Situaciones Allá. Juan Carlos, dentro de esa reforma que ustedes también han estudiado y han analizado, ¿cuál cree usted que sería lo más grave? O sea, lo más importante a abordar es principalmente eliminar todo ese roscograma y esa rosca politiquera que ha podrido la justicia en Colombia y eso es un ingrediente de la constituyente del 91 que ya maduró y que hoy le ponemos la lupa. Se tiene que unificar una sola Corte, una Corte de supermagistrados vitalicios que estén retirados prácticamente en una vida, digamos, hipolucta del ejercicio profesional, de la doctrina, de la jurisprudencia y que todo el sistema de distribución de los operadores de la justicia se haga por ese sistema de meritocracia, trayectoria e hipoluctez en el ejercicio profesional. Además de todo esto, tenemos que abordar algo muy importante. Los jueces tienen que tener también un juez que les haga justicia y que le ponga freno a todos los abusos en materia de corrupción, de venta de jurisprudencias, que es lo que estamos viendo. Además, la justicia debe funcionar y no debe ser derrubada. Entonces, aquí tenemos un problema también grande de impunidad que se tiene que dar con la modernización de la justicia. Me uno también a los elementos que ha planteado aquí mi compañero de debate frente al tema de la autonomía presupuestal, de los dos programas, de también las nominaciones que se hacen. Y yo creo que ese debate lo tiene que liderar la academia, la ciudadanía, pero repito, no puede ser a través de una pregunta un poco capciosa o tramposa, de una consulta popular, sino a través de una constituyente que el tiempo necesario para poderlo plantear. Y le quiero terminar con algo. El Centro Democrático ha sido congruente en esta propuesta. Nosotros vamos a seguir planteándola, la estamos planteando desde el año 2009. Ahorita se revive por la situación de la corrupción, etcétera, pero vamos a seguir insistentes en esta propuesta. ¿Usted cree que el referendo a la justicia tiene algo que ver con lo que se pactó en La Habana? Mire, es que es algo muy importante. Nosotros no podemos conseguir una justicia que protege la JEP, que va a ser una supercorte de cierre cuando acá estamos planteando que solo exista un órgano de cierre que sea una supercorte al estilo americano, vitalicia, de grandes cualidades. Entonces, la JEP tiene que desaparecer, porque no puede ser posible que de una u otra manera también el gobierno quiera blindar esa justicia politizada a la medida de la FARC y no a la medida del pueblo colombiano, de las garantías democráticas. O sea, que sí tiene algo que ver. Claro que tiene que ver, porque yo lo que tengo entendido, porque no han presentado un texto, sino en esa reunión con su bancada y su mayoría en el Congreso, que el propósito también es blindar los acuerdos de La Habana y la supercorte de la JEP, que es un peligro para la democracia y para la verdadera justicia en el país. Bueno, quisiera emocionar mucho más tiempo para poder hablar sobre ese importante tema desde la capital norte de Santandería, donde se están dando a conocer las posiciones por parte de cada una de las entidades. Pero ya para finalizar, queda claro entonces que usted pide que sea a través de una constituyente y usted también, concejal. Esa es la salida. Sí, pero yo diría, yo no diría que ahí se pone en peligro lo de la JEP, porque es que, a ver, la justicia transicional es una justicia restaurativa. Todas las justicias, cuando se tratan de justicias transicionales, son una justicia restaurativa. Aquí lo que se ha tratado es de que esta corte tenga esta situación porque es una situación que se presenta en el país, como es el caso de la reinserción de todos estos grupos que están en rebelión. Y en tal razón, se requiere entregar algo de ese poder y de hacer una restaurativa en cuanto a víctimas, en cuanto a bienes, en cuanto a todo lo que tiene que ver con esa situación. A mí me parece que lo importante es que la autonomía de la justicia esté inmersa dentro de la propuesta y no que el ejecutivo y el legislativo empiecen a mover una situación como la están moviendo de referendo. Es decir, el ejecutivo va a decir cómo es que quiere reformar la justicia. Es casi que la justicia le dijera cómo se tenía que reformar al ejecutivo. Entonces, a mí me parece que hay una intromisión de poderes en esa situación de la solicitud que hace la presidencia en el que se da a través del referendo y contrario a lo que nos parece que es que son las voces de las gentes que se oyen de que la justicia va mal, que se requiere hacer una reestructuración y tienen un poder, un poder constituyente que es el constituyente primario y perfectamente pueden hacer uso de esa constituyente. Pues, José María Gamboa, usted de representante de la zona judicial, muchísimas gracias por estar con nosotros y poner, pues, frente a nuestros televidentes cuál es la posición. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá como representante, pues, también del Consejo Municipal de Cúcuta frente a esa posición que se está tomando ahora cuando se habla de esa reforma a la justicia en nuestro país. Muchas gracias a ustedes y ojalá sean más los espacios para abundar en estos debates tan importantes para el país. Claro que sí, tendremos esos espacios porque son realmente importantes para cada uno de los habitantes de esta zona de frontera, sobre todo acá en la zona de frontera. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con qué es lo que opinan la dirigencia política frente a esa reforma a la justicia que se quiere hacer en Colombia. Ya regresamos. Pues al evidente, antes de irnos a una pausa comercial, yo les mencionaba cuál es la posición de la dirigencia política en Norte de Santander y por supuesto en la capital sobre cómo pueden ver ellos lo que quiere el gobierno nacional que es hacer esa reforma a la justicia. Pues vamos ahora a escuchar un informe que nos preparó nuestro periodista Heider Logato. El diputado conservador de Norte de Santander César Lindarte recalcó que la reforma a la justicia es algo que tanto la ciudadanía como el país entero está esperando luego de los escándalos que han sacudido a la rama judicial. Yo creo que la gente no debe decidir sobre los problemas jurídicos, son los expertos en jurídica quienes deben hacer las transformaciones a la justicia y eso se debe hacer y tampoco la carrera por salir del paso porque alguien con el país de que inmediatamente se debe hacer una reforma a la justicia que se haga como se debe hacer para que tenga una reforma política adecuada para el resto de los años. Aunque el diputado Lindarte apoyó una reforma a la justicia consideró que esta se debe hacer en el tiempo de periodo legislativo ordinario y no como algunas personas han propuesto por vidas rápidas que terminarán afectando la sana discusión y la esencia de la reforma. Hay que hacer una reforma política como debe ser en el transcurso de la reforma de la ley y no utilizar el fast track para utilizar ese mecanismo para hacer una reforma a la justicia que quede a medias. Por su parte el también diputado norte santandereano Pedro Mora indicó que aunque está de acuerdo con la reforma a la justicia que se está proponiendo el mecanismo planteado no es el idóneo para surtir el proceso. Siempre he pensado que el plebiscito es como la última solución mientras hay otros mecanismos de entrada no me gusta la figura del plebiscito porque como siempre se ha dicho eso se sabe como arranca pero nunca como termina. Entre tanto el gobierno nacional mencionó que espera a que esta reforma sea aprobada por la ciudadanía en marzo de 2018 Es que ya se está hablando de fechas y podría ser el próximo año antes de las elecciones que espera nuestro país poder ejecutar durante el 2018 pues el evidente ese es el tercer intento de una reforma a la justicia tercer intento que espera el gobierno nacional poder superar esperemos a ver que el gobierno nacional a través también de sus emisarios logren convencer al pueblo en general para que apoyen esa medida canantro.com de sus emisarios a través de sus emisarios y de sus emisarios